... ...también anunciaros que estamos ya ultimando el proyecto del carril bici... ...que en su día, en su día se puso en marcha con una petición del ayuntamiento... ...bueno, tenemos ya prácticamente el proyecto culminado, ultimado... ...la cobertura presupuestaria cerrada... ...y bueno, a falta de unos detalles que hoy precisamente vamos a reunirnos con el ayuntamiento para cerrar... ...esperemos que no más allá del verano sea también una obra que será licitada... ...y una realidad que viene a mejorar todo un entorno como es la zona de Periquito en el Chor... ...toda la zona que se está abriendo, bueno, pues de la conexión con los jarales... ...que viene aún más a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Linares. ...aquí con financiación 100% fondos FEDER, en torno a 500.000 euros de inversión... ...y bueno, pues precisamente estamos ahora, después de la visita al ayuntamiento... ...bueno, pues nos vamos a cerrar ya el proyecto... ...que no más allá de Semana Santa os lo presentaremos... ...eh, tal y como va a quedar, todas las zonas por las que va a pasar... ...todas las mejoras que va a suponer por, en cuanto a infraestructura aledaña... ...y, y bueno, pues yo hoy lo que quería hablar de, como decía, del ayuntamiento... ...de la obra del carril bici, pues solo anunciaros que va a ser una realidad... ...que ya estamos trabajando en culminar el proyecto y que más allá de Semana... ...el Parque de Cantarrana, sabéis que hay un tramo ahí entre la entrada final de los Jarales... ...principio de la avenida de Andalucía, donde está la cabría, en la rotonda esa... ...hay un tramo ahí, de entrada a Linares, o Aurea Galindo, el de Aurea Galindo... ...hay un tramo ahí que está bastante defectuoso, que precisamente no se ha arreglado... ...porque estamos esperando, precisamente este proyecto de carril bici... ...que va en la parte del voladizo, en la parte de la cuneta... ...y el terraplén que hay ahí, hacia el arroyo, requiere una obra, no grande... ...pero sí hay una infraestructura importante para, sobre todo, consolidar la carretera... ...que no se produzcan desprendimientos, salida de aguas, contener las tierras... ...y sobre todo para que quede una franja de un metro y pico para el carril bici... ...que conectará el que termina, que viene de los jarales, que ya está hecho... ...todos los jarales, hasta la rotonda, y desde la rotonda hasta Cantarranas... ...pero arreglando todo ese tramo de calle y toda esa parte que está muy mal... ...y muy deteriorada, pero es que no queríamos echarle dinero en arreglo... ...precisamente para luego tener que desmontarlo y volver a hacerlo. ... 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